El Belén de la Flagelación luce ya en su casa de Hermandad en el oratorio, donde ha sido inaugurado durante un sencillo acto que ha contado con la bendición de su director espiritual, el padre José Manuel González. Emilio Cardona vuelve a repetir como autor de esta tradicional obra que podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero en horario de 7 de la tarde a 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!